de todo un poco Bueno, ya estamos de regreso aquí en De Todo Un Poco hablando con Ricardo Junkos acerca del Indy 500 Ricardo, cuéntanos un poquito ¿Cuál es el team? ¿De qué consiste el equipo de Junkos Racing? ¿Cuántos autos corren este 29 de mayo en el Indy 500? ¿Los pilotos? ¿De dónde son? ¿Quiénes tienes dentro de tu team? Bueno, el equipo está conformado por 42 personas en total este año estamos corriendo con un solo auto en las 500 millas y el campeonato entero de Indy Car con el piloto inglés Callum Eilot que viene de Fórmula 1 del equipo Ferrari era el test driver de Ferrari, así que tiene mucha experiencia y después tenemos, este año no estamos haciendo Indy Lights por una cuestión de personal que decidimos apostar todo y concentrarnos bien en la Indy Car pero sí tenemos dos pilotos jóvenes en la Indy Pro 2000 que es la tercera categoría del Road to Indy así que básicamente esos son los dos campeonatos completos de la Indy Pro 2000 que son como 16 carreras más las 17 carreras del campeonato entero de Indy Car y siempre el Road to Indy para nosotros fue importante la Indy Pro 2000 es donde hemos sacado muchos pilotos continuamos con el programa de desarrollo de los chicos jóvenes dentro de la estructura pero básicamente el equipo está conformado por un lado lo que es el equipo de Indy Pro 2000 que son 10 personas, mecánicos, los camioneros que manejan los camiones hacen la gomería, ingenieros y los driver coach y en el equipo de Indy Car también tenemos mecánicos asistentes de ingenieros, ingenieros, team manager es obviamente un equipo mucho más grande y después tenemos la parte de administración que son abogado, contador, la parte de marketing gerente de marketing, el sponsorship, relationship todo eso para los patrocinadores todo el área de redes sociales tenemos 4 personas dedicadas a lo que es el eSports que lo controlamos desde Argentina estamos creciendo bastante también en esa plataforma así que bueno, complejo todavía faltaría agregar por ahí unas 8 o 10 personas más a lo que sería la estructura completa del equipo pero bueno, creo que dentro de todo estamos bastante bien armaditos en ese sentido la idea es obviamente continuar en la Indy Car por lo que viene es más fácil de haber llegado y ahora hay que mantenerse que es otro tema claro pero la idea es el año que viene ya competir con dos pilotos en la Indy Car para toda la temporada pero por el momento vamos a ir con un solo auto con el piloto inglés Calum Aydot bueno, eso es tremendo logro ustedes son el único eres el único hispano de Latinoamérica que está compitiendo en el Indy 500 ¿qué se siente esa presión? ¿y qué le podrías decir a todos los latinos de diferentes países que te están viendo invitarlos a que participen del Indy 500? sí, creo que como latino es espectacular nosotros somos muy apasionados de todo lo que hacemos como argentino también en Argentina todo cuesta mucho como en general en todos los países nuestros no tenemos las oportunidades por ahí que hay en Estados Unidos entonces estamos acostumbrados a sufrir a tener que batallar por cada cosa que uno hace por eso también cuando uno logra cosas en nuestros países la satisfacción de ese logro es mucho mayor se siente todo mucho más y creo que esa es una gran diferencia que tenemos contra los americanos que tienen otra cultura para bien o para mal obviamente Estados Unidos es uno de los mejores países del mundo y para mí es un orgullo estar hoy donde estamos pero siento siempre representando a Latinoamérica con la camiseta puesta entonces creo que en ese sentido somos muy unidos es como que uno puede llegar a sentir lo que el otro puede sentir se ve en el fútbol se ve en otros deportes que tenemos en nuestros países entonces creo que que nada es simplemente dejar ese mensaje de la unión de que estamos siempre representando a Latinoamérica para mí es un orgullo ser el único dueño de equipo latinoamericano en una categoría tan competitiva y a nivel mundial si se quiere porque creo que hay como 14 o 15 pilotos de distintos países compitiendo y tenemos un historial de pilotos que han venido por Juncos Racing de distintos países México, Colombia, Venezuela Chile, Brasil Argentina obviamente entonces creo que de una u otra manera hemos tocado siempre Latinoamérica y para mí es un orgullo representar a todos acá excelente bueno para todos los que quieran participar del Indy 500 pueden comprar sus boletos en Indy IMF.com y cuál es la página de ustedes de Juncos Racing es Juncos Racing.com ahí adentro está toda la información ahí tenemos también la parte del esports estamos de hecho creando un e-commerce nuevo donde va a estar toda la parte de merchandising artículos del equipo y obviamente las redes sociales del equipo también siempre Juncos Racing nos pueden seguir en Instagram en Twitter en Facebook en lo que tengan así que vamos a tratar de estar más comunicados con los fans de Latinoamérica estamos creando próximamente de vuelta lo que fue el Inside Juncos que eran episodios que tienen que ver con lo que pasa detrás de la escena en lo que la gente no ve y por ahí es lo que por ahí los fans quieren también entender y saber y estar un poco más en contacto así que vamos a estar desarrollando un poquito esa parte que la hicimos durante el 2020 cuando tuvimos la pandemia pero ahora queremos volver con algo mucho mejor así que vamos a estar en contacto mejor con los fans excelente bueno vamos a un corte y seguimos hablando con Ricardo Juncos de Juncos Racing y acerca de sus cábalas que tiene que prepara para el Indy 500 un corte sobre el Indy 200 no es un corte o en el continúe que vamos a pagar el estado de México un corte y todas lo que nos ponen que nos dipěruyan